Yus Canal Multimedia presenta Buenas noches, bienvenidos a su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo para ustedes desde nuestras instalaciones que se encuentran ubicadas en la avenida Universidad 2219, justo a un costado de la ciudad universitaria. Hagan contacto con nosotros www.colegiosivilunam.com.mx y en nuestra página del Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas costumbres, así somos. Por eso agradecemos a todas las personas que hacen posible que se lleve a cabo este programa. Agradecemos al Dr. Enrique Luis Graue Vichers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación. También damos gracias de manera muy especial al primer civilista de la Facultad, al Dr. Raúl Juan Contreras Bustamante, director de nuestra querida Facultad. El día de hoy tenemos un especial tema para ustedes. De acuerdo a los expertos que hoy nos acompañan en esta mesa, el proceso en el derecho sucesorio y su futuro en los procesos orales. Amigos, permítanme presentar a ustedes a nuestros invitados del día de hoy. Primero las damas, mi querida amiga, distinguida integrante del Colegio de Profesores de Derecho Civil, nos acompaña la doctora María Elena Horta García, especialista en civil y en familiar. Vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria. Doctora María Elena Horta García, maestra por oposición de las Cátedras de Derecho Sucesorio y Juicios Orales en Materia Familiar en nivel licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM. Catedrática en posgrado de la FES Aragón y de la Facultad de Derecho. Miembro del Colegio de Profesores en Derecho Civil de la Facultad de Derecho, así como abogada litigante. Bienvenida, mi querida doctora. Muchas gracias, mi querido Vicente. Aquí estamos presentes. Gracias por venir. Tenemos el honor de que nos haga su presencia aquí de su señoría, licenciado Juan Miguel Morales Monter. Su señoría es juez quinto del Tribunal de lo Familiar, del Tribunal Superior de la Ciudad de México. Vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el año 1997. Ha sido secretario actorio en el Juzgado XII Familiar. Secretario de Acuerdos en el Juzgado III Familiar. Obtuvo la medalla Gavino Barreda al mérito universitario, otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México, por excelencia académica en el año 2000. Obtuvo mención honorífica al sustentar el examen profesional sobre análisis de la figura jurídica del concubinato. Bienvenido, su señoría. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos aquí en el panel. Muchas gracias, Vicente. Es un honor estar aquí con ustedes. Muy amable. Muchas gracias. También, y estamos de suerte, nos acompaña su señoría el maestro José Antonio Navarrete Hernández. Él es juez 37º del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Vamos a escuchar un breve resumen de su trayectoria. Maestro José Antonio Navarrete Hernández, secretario proyectista y secretario de Acuerdos en el Juzgado XIV Familiar y Juzgado IV Familiar. Maestrías en Derecho Familiar y Civil, diplomados en materia civil y familiar por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y la Universidad de Pantlato. Participación en diversos programas de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre violencia familiar, impedimentos para contraer matrimonio, tutela cautelar, divorcio incausado, entre otros. Reconocimiento rotario a la excelencia por el destacado labor humana jurisdiccional en el 2012. Bienvenido, su señoría. Vicente, muchas gracias por la invitación. Jorge, qué amable en invitarnos, me siento muy orgulloso de estar con la maestra María Elena Horta y más aún con mi gran amigo Miguel Morales Monter. Muy buenas noches. Sea usted bienvenido. Y el héroe de mil batallas, mi querido amigo, Jorge Antonio Ibarra Ramírez. Pues anunciamos el tema del día de hoy y pues vamos a entrar directamente, ya está la orden del día. El proceso en el derecho sucesorio y su futuro en los procesos orales. Queridos amigos expertos en el tema, me gustaría empezar haciendo una pregunta. ¿Qué es la muerte? ¿Es un lugar a donde vamos a fatalmente llegar? ¿Es el fin de la vida? ¿Ahí es donde comienzan nuestras aventuras en lo jurídico de este tema? Por favor, ¿quién lo hace yo? Encantadísima de poderlo contestar y sobre todo sabiendo que este programa está dirigido a nuestros queridos alumnos de la Facultad de Derecho en lo particular y en general al público que necesita información respecto de este tema tan importante que son las sucesiones. ¿Qué es la muerte? Precisamente con eso empezamos siempre las clases. La muerte es la ausencia de vida. Qué simple, ¿verdad? No. Además, la ley general de salud nos establece que cuando una persona, cuando un ser humano carece de circulación sanguínea, o sea, se suspende de su circulación sanguínea, ella no puede por sí mismo respirar y además los efectos electromagnéticos del cerebro se suspenden, los tres al mismo tiempo, entonces estamos en presencia precisamente de una persona muerta o de un cadáver y es ahí donde empieza nuestro tema de las sucesiones. ¿Por qué? Pues porque en las sucesiones precisamente y en las sucesiones mortis causa es la sustitución en la titularidad de los bienes, derechos y obligaciones de una persona por otra por causa de muerte. Hay muchos mitos que podemos abatir en este tema, entre otros, uno de los grandes mitos que existe es ya heredé en vida. La herencia en vida no existe. Siempre se requiere de que haya una persona fallecida para que pueda existir esta sucesión mortis causa. Realmente hay mucho desconocimiento. Las personas luego dicen, bueno, ¿y cómo voy a disponer de mis bienes? A lo mejor se quedan con ellos. ¿Qué puedo hacer? Pues es muy simple. Usted haga una manifestación de voluntad mediante un instrumento que se llama testamento y entonces usted dispone de a quién se va a quedar con sus bienes cuando usted fallezca. Y es importante que se haga esta manifestación. ¿Por qué? Pues porque nadie va a decidir por usted. Usted es el que decide haciendo este testamento y además, pues caray, si uno fue el que generó esa riqueza, lo importante es que uno disponga también para después de su muerte, ¿verdad? Y la otra forma, pues si yo me quedé calladito y no dije nada, bueno, pues entonces la ley suple mi voluntad y va a beneficiar a las personas más cercanas a mí. Esas fueron las palabras de mi querida amiga, la doctora María Elena Horta. Pues qué interesante porque ya apareció la estrella de la película, el muerto. Y entonces vamos a entrar ya en la parte jurídica porque una vez habiendo muerto, pues ya hay mortis causa y entonces ya viene la parte jurídica y entonces levantó inmediatamente la mano su señoría Juan Miguel Morales Montero. Por favor. Claro que sí, muchas gracias. Sin duda que hablar de la sucesión de una persona, la herencia, la transmisión de sus bienes, de sus derechos, pero también de sus obligaciones como consecuencia de la muerte de una persona. La muerte de una persona se acredita con el certificado médico que expide el perito en la materia, el médico, y obviamente con el atestado o el acta de defunción que expide la autoridad administrativa, que es el registro civil correspondiente. No hay que llevar al muerto. No hay que llevar al muerto. Ah, qué bueno. El muerto prácticamente se queda en casa o donde se encuentre. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con los bienes de una persona ya fallecida? Con sus obligaciones que dejó pendientes, pero también con sus derechos que tiene hacia su medio en el que se desenvuelve. Tiene un crédito, el vecino le quedó a deber una cierta cantidad de dinero y el vecino cree, pues como ya se murió, pues ya no debo nada. Mentira, mentira. O todos los bienes que tiene, muchas de las veces, la familia cree que como ya falta el papá o falta la mamá en automático, pues van a pasar a ellos. Eso se tiene que determinar en un juicio, en un juicio sucesorio, que es el tema que ahora nos nos ocupa. El primer paso es tener al muerto, ya lo tenemos, ya entramos al procedimiento sucesorio, ¿qué más sigue en ese procedimiento? Ok, ¿cómo iniciamos o cómo debe iniciarse un procedimiento, un juicio sucesorio? Ok, por disposición de la ley, quien conoce del juicio sucesorio es un juez en materia familiar. Aquí en la Ciudad de México existen dentro del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, 42 juzgados familiares que conocen de los juicios sucesorios. Entonces, los interesados concurren al tribunal presentando el acta de defunción de la persona a la cual van a pretender heredar sus bienes. Generalmente son la esposa, los hijos o la concubina o los parientes más cercanos que consideran que tienen derecho a entrar a la herencia, a los bienes de la persona fallecida. Exhiben el acta de defunción y sus respectivas actas de nacimiento o de matrimonio o de aquellos otros documentos a los cuales va a acreditar al tribunal, al juez, que existe una relación de parentesco que le va a dar el derecho a heredar a la persona. La sucesión del difunto se da o se otorga por dos vías. ¿Cuáles son esas dos vías, su señoría? A través de la sucesión testamentaria, cuando la persona celebra un testamento, otorga un testamento, por disposición de la ley, el testamento lo podemos definir como aquel acto personalísimo, porque sólo la persona es a quien le compete hacerlo, que es revocable porque puede hacer un testamento hoy, de aquí a un mes hace otro, de aquí a un año puede otorgar otro. Es revocable, es libre, es libre porque no debe haber coerción o intervención en la voluntad para otorgarlo, no tiene que estar viciada la voluntad, tiene que ser libre, tiene que ser espontánea la voluntad del testador. El vasolito ante el notario y dice, yo quiero que le dejen estos bienes cuando yo fallezca a estas personas. Así es, esa es la sucesión testamentaria. Allí en ese testamento dispone, yo tengo estos bienes, quiero que mi casa sea para mi hijo Juan, este terreno para mi hija María, mis cuentas bancarias, para mi esposa, en fin, si en el testamento el testador distribuye de esta manera sus bienes, lo que está haciendo son legados, es decir, establece de manera específica que debe heredar cada una de las personas. O sea, sólo en los testamentos puede existir el legado. Así es, pero puede ser el caso de que no diga de manera detallada quién quiere que herede determinada cosa. Puede simplemente señalar, yo quiero que mi hijo Juan y mi hija María sean mis únicos y universales herederos. Entonces, el heredero allí entra a la masa hereditaria en su universalidad, en su totalidad. Todo lo que tenga el testador y que se acredite en juicio, que es del difunto, es lo que van a suceder los herederos. Es decir, todo es todo. Así es, la universalidad. Es de manera universal. Esa es la diferencia entre el legatario y el heredero. Muy bien, estas son las palabras de su señoría, el licenciado Juan Miguel Morales Monter. Vamos a ir a un corte y sólo quiero recordarles que estamos en su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la Avenida Universidad 2219 a un costado de la Ciudad Universitaria. Hagan contacto con nosotros, www.colegiosivilunan.com.mx y en nuestra página del Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un momento, regresamos. Continuamos en Contrafirma con Vicente Solizarana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Síguenos de lunes a viernes en la programación de Yus Canal Multimedia, Derecho a tus Oídos. Esta estación es afiliada a la red de radios universitarias de México. Te invitamos a disfrutar de los mejores platillos sonoros. Buffet Babel. Tenemos ingredientes de la más alta calidad. Cine. Mmm. Ciencia. Temas de género. Literatura. Entrevista. Filosofía. Danza. A punto de turrón. Ecología. Medio ambiente al gusto. Cuentos. Música en abundancia y mucho más. Buffet Babel. Todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar. De lunes a viernes, a partir de las 13 horas, acompaña tus tardes con nuestra programación. Lleva un pedacito de conocimiento. Torre de conocimientos. Con los que quedarás mentalmente y saciedad para la construcción del pensamiento. Ideas de todos los sabores. Buffet Babel. Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído. Buffet Babel. Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Buen provecho. Esta estación es afiliada a la red de radios universitarias de México. News Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Continuamos en Contrafirma con Vicente Solizarana por el Colegio de Derechos Humanos. Derecho Civil de la UNAM. Transmitiendo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria. Este es su programa Contrafirma. Un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo para ustedes en vivo desde las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la hermosísima ciudad universitaria. Hagan contacto con nosotros www.colegiosivilunam.com.mx y en nuestra página del Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando nos fuimos al corte, escuchamos las sabias palabras de su señoría Juan Miguel Morales Monter, quien nos explicaba ya el inicio de este procedimiento, que había que distinguir, con testamento y sin testamento. Ahora es el turno de su señoría, el maestro José Antonio Navarrete Hernández, quien quiere continuar con la explicación de este procedimiento. Gracias Vicente. Por favor. Acertadamente la maestra Marilena Horta habla sobre la muerte y efectivamente la ley de salud dice que cuando hay una muerte cerebral en automático ya se considera que hay un difunto. Y esto ya concluye. Por otro lado, bueno, también Miguel hace una distinción entre el testamento, da sus características y da también la diferencia entre heredero y legatario. Y a mí me gustaría hacer mención a la disposición del artículo 1281 en donde dice que la herencia o el juicio sucesorio es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona fallece, con eso la familia no da por hecho que si debía los miles o los millones, ya con eso muerto el señor, ya se acabó la deuda. Los herederos tienen que hacerse responsables de esta deuda y responder con el acervo hereditario. La diferencia entre heredero y legatario es muy importante. ¿Cuál sería la diferencia, su señoría? En cuanto, en un testamento, el autor de la asociación deja como únicos y universales herederos a sus hijos, pero en legado puede distinguir a uno de ellos o a varios dándole una pluma de oro, dándole un carro, una casa, ¿no? O en su defecto, si a todos les deja legados, todos son herederos. Entonces, aquí hay algo muy importante que debemos manifestar, porque tiene trascendencia jurídica dentro de un juicio sucesorio entre el heredero y el legatario. ¿En qué sentido? En que el heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia, es decir, de las obligaciones y derechos que tenía el autor de la asociación, hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. El legatario adquiere a título particular y no tiene más cargas que las expresamente impuestas por el testador. ¿Qué quiere decir eso, su señoría? El heredero es solidario, responsable de las deudas del autor de la asociación. El legatario es subsidiariamente responsable. Es decir, si con la parte alícuota que me corresponde para cubrir la deuda del autor de la asociación, bueno, pues ni hablar me quedé sin nada. Pero si no alcanza a cubrir el monto de la deuda, el legatario únicamente va a complementar esa deuda y en ese aspecto está la diferencia entre lo solidario y lo subsidiario. Y en un momento dado, bueno, pues una vez denunciada la asociación testamentaria, una vez que se ha radicado la asociación, bueno, pues entonces en su momento oportuno, una vez de que ya está inventariado la declaratoria de herederos y después ya se abre la segunda sección de inventarios y avalúos, es cuando el legatario reclama a la albacea la entrega de ese legado. Una gran diferencia entre testamento e intestado es de que no es una demanda, es una denuncia. ¿Por qué? Pues porque cualquier persona puede hacerla valer ante el juez de lo familiar siempre y cuando tenga interés jurídico. Denuncio, acredito, como lo dijo también nuestro amigo Miguel Morales Monter, con el acta de defunción, acta de nacimiento, acredito la afiliación y hago la denuncia. Una vez de que informo, se tiene la información de que no existe ninguna disposición testamentaria, entonces se va a llevar una audiencia en donde se llama información testimonial, está prevista por el artículo 801 del Código de Procedimientos Civiles, van a llegar dos testigos para confirmar los hechos redactados en la denuncia y si en un momento dado el Ministerio Público no hay oposición, entonces citará sentencia y se dictará la resolución a que se refiere el artículo 803, en donde se va a declarar como únicos y universales herederos quienes acreditaron precisamente su filiación. Pues me queda muy claro, señoría, son palabras del maestro José Antonio Navarrete Hernández. Mi querida amiga, ¿es tan fácil este procedimiento? Bueno, así como que tan fácil, pues yo creo que no, porque entramos en algunos conflictos. Fíjate qué interesante es escuchar la voz de los juzgadores y qué mejor que en este foro que es académico estemos conjuntando la experiencia con la práctica, con la teoría. Hay algunas cuestiones, ¿verdad?, que sí me encantaría hacer precisiones al público en general porque a veces se les complica un poco los términos jurídicos, ¿no? ¿Y cuáles son esos términos jurídicos? Bueno, heredero y legatario. Heredero es aquel que recibe bienes, derechos y obligaciones. Y el legatario es aquel que recibe solamente un bien y si el testador, porque solamente lo encontramos en los testamentos, le impuso alguna carga, pues es el que la tiene. Ahora, no todos los derechos, hay derechos que se extinguen con la muerte, como por ejemplo los derechos personalísimos, los derechos políticos, los intuitopersonas, las, no sé, por ejemplo, los derechos reales parciales y bueno, hablando rápidamente que son los derechos reales parciales, son los que se ejercen sobre bienes ajenos, como es el usufructo, el uso, la habitación, esto es rápidamente. Ahora, si bien es cierto que cuando una persona muere acredita, se acredita esta defunción con el acta de defunción, también es que hay un caso de excepción, que es cuando una persona desaparece y no tenemos la certeza de su muerte, entonces estamos hablando de un procedimiento que es declaración de ausencia y presunción de muerte. La sentencia de presunción de muerte es la que sustituye, podríamos decirlo, el acta de defunción, pero este es el procedimiento que viene al caso porque es el tema del programa, el procedimiento jurisdiccional, o sea, ante un juez de lo familiar. ¿Hay otra opción? Hay otro procedimiento que es el procedimiento administrativo, que es ante notario, ante un notario, cuando uno no tiene problemas, puede ir y tramitar su sucesión intestamentaria, su sucesión testamentaria, el único límite es que no haya problema. Y dentro del aspecto jurisdiccional hay dos procedimientos, el ordinario, que tiene que cubrir cuatro etapas importantes, cuatro secciones, que son la primera o la principal, que es de la sucesión y que es cuando se declara herederos en la sucesión intestamentaria o cuando se declara la validez de testamento en la sucesión testamentaria. Es la única diferencia. En la segunda son iguales para los dos, que es precisamente inventarios y avalúos. ¿Qué es lo que hay? Claro, ¿qué tiene y cuánto cuesta? Ok. Y la tercera que es rendición de cuentas, o sea, el albacea nos va a decir, porque esa es la tercera figura importantísima dentro de las sucesiones, que es el albacea, el administrador de un patrimonio en liquidación por causa de muerte, él nos va a decir qué se gastó o qué se utilizó o qué pasó con el acervo hereditario. ¿Este albacea del que tú me dices es un administrador de bienes ajenos? Es un administrador de un patrimonio en liquidación por causa de muerte, pero además es un auxiliar de la administración de justicia. Muy bien. Así no los dice la ley orgánica del tribunal. Y además del albacea hay otra figura importante también, que es el interventor. Es una figura, pues, realmente no muy manejada en general, pero que ahí está también para vigilar qué es lo que está haciendo el albacea. Y la cuarta sección, ¿cuál sería? La cuarta sección es, como quien dice, la cerecita del pastel. Es la partición y adjudicación. Ya sé quién tiene derecho, ya sé cuáles son los bienes, ya sé cuál es la situación real del patrimonio. Y entonces vamos a ver qué le pertenece a cada quien. Por eso se llama partición y adjudicación, porque entonces cuando se está de acuerdo o el juez lo aprueba, pues ya termina la sucesión y cada quien tiene lo suyo. O sea, ahí ya me toca lo que me tocaba. Claro, claro. Pero fíjate que para llegar a esto, bueno, a veces es un viacruz. Esas fueron las palabras de mi querida amiga, la doctora María Elena Horta García. Pero levanta la mano rápido, su señoría, el licenciado Juan Miguel Morales Montero, por favor. Claro que sí. Sí, la sucesión en términos generales, el juicio sucesorio, evidentemente, vía jurisdiccional es a través del testamento, sucesión testamentaria o sucesión intestamentaria. Como también lo dijo acertadamente la doctora, puede haber una tramitación notarial, ya de una sucesión testamentaria. No hay ningún problema, existe el testamento, se acude con el notario público, los herederos y los legatarios instituidos en ese documento acuden al notario. A partir del momento en que existe una diferencia o algún problema entre los herederos, el notario ya está impedido para seguir conociendo de la tramitación de ese juicio. Entonces, cualquiera de los interesados en el testamento de los herederos instituidos le pide al notario que sea parte de la persecución de esa tramitación notarial y lo remita al tribunal a un juez. O sea, le dicen, señor notario, esto ya hay un problema, porque hay un problema y el notario, así es, para que el juzgado lo resuelva. Ya en la sucesión intestamentaria, obviamente, una vez reconocidos los derechos de los herederos, en esa sección primera que acabamos de comentar, que se acaba de escuchar, se declaran los herederos, se designa albacea, y si no hay ninguna oposición, una vez reconocidos como herederos, le piden al juez que se separe de la persecución judicial y remita el expediente a un notario. O sea, que se puede ir de un lado a otro y de juzgado también a la notaria. Así es. Qué interesante. Interesante. Entonces, el albacea, el albacea lo designa en un juicio sucesorio testamentario el testador. Puede designar un albacea, puede designar los sustitutos subsecuentes. Es decir, yo quiero que sea albacea mi hija, luego mi hijo, a falta o excusa, y así, un orden. Y en el caso de que no acepte el cargo de albacea, o se excuse, o se remueva, los subsecuentes albaceas van a ser en el orden en que el testador lo dispuso en su testamento. Pero en el caso del intestado, el albacea lo designan los herederos. ¿Por qué no hubo un testador? Porque no hay un testador que dijera quién fue. ¿Quién fue el que no? Y se designa por mayoría de los votos. Si hubiese un empate, porque ahí hay ser herederos, y hay dos grupitos, uno de tres y otro de tres, y cada grupito vota por uno, entonces es el juez quien le corresponde hacer la designación. Se habló también de la figura del interventor. Figura poco usada, pero muy interesante. ¿En qué casos va a haber un interventor? ¿En cuáles? El interventor va a actuar, por ejemplo, para que el caso de que uno de los grupos minoritarios no estuvo de acuerdo en la designación que hizo la mayoría del albacea, le va a pedir al juez que designe un interventor para que vigile la actuación del albacea designado por la mayoría de los herederos. ¿Es un vigilante del albacea? Es un caso. Y el otro es cuando... Pero siempre y cuando el heredero disidente no haya votado a favor del albacea... A la hora de la votación. A la hora de la votación. Entonces sí puede nombrar a quien vigile la designación del albacea. Tiene que hacerlo. Si votó a favor, ¿cuál sería el sentido de solicitar un interventor? No habría ninguno. Esas son las palabras de su señoría, licenciado Juan Miguel Morales Montero, pero quiere tomar la palabra su señoría, maestro José Antonio Navarrete Hernández. Gracias, Vicente. Me gustaría solamente para acotar y fortalecer los argumentos que han dicho María y el señor juez. Es en el sentido de que el albacea juega un papel muy importante, pero también es el que más obligaciones tiene que derechos. Pero también se debe tener mucho cuidado para la designación de albacea, porque tal vez se encuentre en alguno de los supuestos en donde la legislación le impide ser albacea. ¿Hay impedimentos para ser albacea? Hay impedimentos y también hay excusas para ser albacea. ¿Cómo cuáles serían, su señoría? Me gustaría primero hacer este, con respecto al interventor, si es cierto cuando hay una disidencia o los herederos no están conformes en la votación para designar al albacea, se le pide en ese momento en la audiencia el decirle no estamos de acuerdo X personas herederos y solicito que nos nombres un interventor y podemos ser alguno de nosotros, de tal manera de que estemos vigilando el actuar del albacea con respecto al manejo de los bienes de la herencia, con la administración, con el proyecto de partición, en fin. Y con respecto a los interventores, nos dicen en qué casos, en qué casos terminan los cargos de albacea, no, perdón, en qué casos debe nombrarse interventor, ya lo dijo hace un momento Miguel, pero también siempre que el heredero esté ausente o no sea conocido, eso lo dice el artículo 1731. La segunda, cuando la cuantía de los legados iguale o exceda la porción del heredero albacea y tercero, cuando se hagan legados para objetos o establecimientos de beneficiencia pública. Aquí una característica muy diferente entre interventor y albacea es que el albacea puede tener la posesión de los bienes, el albacea jamás va a tener la posesión, el interventor, perdón, jamás va a tener la posesión de los bienes porque su función es única y exclusivamente la de vigilar el buen manejo del albacea. Qué interesante las palabras de su señoría, el maestro José Antonio Navarrete Hernández. Mi querida amiga, yo lo escucho muy fácil y hasta se me emociona y digo, está, está, yo quiero ser albacea. Lo que pasa es que en materia sucesoria, en todos los procedimientos, todo tiene términos y desgraciadamente muchas veces se alargan los procedimientos porque no conocemos esos términos. El albacea tiene cinco días para hacer determinada cosa, por ejemplo, no sé, formular inventarios avalúos, tiene diez días para rendir cuentas, o sea, al revés, perdón, o sea, todo, todo, todo tiene términos, exacto. Diez para abrir y sesenta para terminarlos. Entonces, siempre hay un término y además, si el albacea no cumple con sus obligaciones, puede ser removido de plano y si es heredero, incluso puede perder sus derechos hereditarios. ¿Por qué? Porque para ser heredero o legatario se requieren tres requisitos indispensables. ¿Cuáles son? Existencia, capacidad y dignidad. Existencia, es decir, que cuando fallezca el autor de la sucesión, el heredero o el legatario ya haya nacido y no se haya muerto. Esa es la existencia. Capacidad es una capacidad especial que se concede por disposición expresa de la ley a los 16 años para poder dictar tu testamento. Y dignidad, es decir, si tú atentaste en contra del autor de la sucesión, en contra de su vida, de su familia, de sus pertenencias, pues entonces eres indigno de estirar la mano y pedir algo, ¿verdad? Esto es bien interesante. Ahora, nadie quiere ser albacea porque si no son puros problemas y no tienen ningún beneficio. Mucho trabajo y poco pago. No, lo que pasa es que la albacea tiene derecho a un pago del 2% sobre el total de la masa hereditaria o a un 5% sobre los productos de la masa hereditaria. Entonces, pues eso lo debemos de saber porque por eso no queremos, ¿verdad? Pero decimos, no, 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 son puros problemas. No, no son tantos problemas. Ahí vamos caminando poco a poco en este procedimiento ante los juzgados familiares que es ante quien se está tramitando y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, si un albacea no cumple con sus obligaciones y además es heredero y se le remueve del cargo, entonces pierde todos esos derechos y los otros herederos puedan ser un procedimiento, un juicio de pérdida de derechos hereditarios y dejarlo fuera por incumplimiento de sus obligaciones. A ver, esto es importante, es lo que está comentando la doctora, es importante, solo que no es así tan en automático. Automático, no. Tiene que haber una causa, o sea, puede ser removido, pero esa remoción no necesariamente va a implicar que pierda sus derechos. La incapacidad para hereditar. Si me lo permiten, después del corte regresamos con su señoría porque le entró duro al tema y me gustó esa parte. Sí, ya nos dimos cuenta. Quiero decirles que están escuchando su programa Contrafirma, un programa con ideas de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recordemos que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones que se ubican en Avenida Universidad 2219, justo a un costado de la ciudad universitaria. Hagan contacto con nosotros, www.colegiosivilunam.com.mx y en nuestra página del Facebook, Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. En un momento, regresamos. Continuamos en Contrafirma con Vicente Solizarana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Esta estación es afiliada a la red de radios universitarias de México. Conversar. Escuchar. Transformar. En la calle del acoso. Si unos y otros nos pusiéramos en el lugar de la otra persona, seguramente podríamos acompañarnos y cuidarnos más solidaria y más lúdicamente. Aquí estamos otra vez. Aquí estamos para seguir hablando sobre las temáticas de género. Es necesario, es urgente, es indispensable para todas y todos. Dicen por ahí que la gente privilegiada jamás se da cuenta de las injusticias. Un grupo nace sin poder y el otro grupo nace con poder y eso determina todas las relaciones sociales que vas a hacer en tu vida. Las mujeres mayores creo que enfrentan muchos más problemas. Tejiendo Género. Tercera temporada. Escúchanos a las 13.30 horas por el 96.1 de FM. 15 minutos diarios de lunes a viernes. Invitan el Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM. Porque sólo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa. Gracias por escuchar la transmisión News, canal multimedia. Continuamos en Contrafirma con Vicente Solizarana por el Colegio de Derecho Civil de la UNAM. Transmitiendo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria. Regresamos. Estamos en su programa Contrafirma. Un programa de los profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones que se ubican en la Avenida Universidad 2219 justo a un costado de la Ciudad Universitaria. Hagan contacto con nosotros www.colegiosivilunam.com.mx y en nuestra página del Facebook Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Amigos, como ustedes vieron esto ya entró en calor. Pero mi querido amigo el doctor Jorge Antonio Ibarra Ramírez pidió la palabra. Bueno, como lo expresó con anterioridad su señoría juez Quinto de lo familiar Juan Miguel que nos hablaba que la sucesión puede ser ya sea en vía judicial o antenotario. Quisiera precisar que los artículos 782 y 872 mencionan cuando el notario tiene en un momento dado facultades para iniciar una sucesión. Tienen que ser los herederos libres mayores de edad. No debe de haber menores de edad en consecuencia. Tienen que estar de común acuerdo. y aquí nos hacemos una pregunta. ¿Realmente cuál sucesión de las dos la testamentaria o intestamentaria se puede llevar con mayor rapidez es decir ante un notario o ante un juez? Porque estamos viendo que el artículo 784 del código de procedimientos civiles señala que en la sucesión tradicional tiene que cumplirse las cuatro etapas que nos explicaba nuestra querida maestra María Elena Horta. Pero esa misma disposición señala que los compañeros que acudan ante el juez de lo familiar pueden presentar las cuatro secciones en forma simultánea nada más cumpliendo con los términos legales que señala la propia ley y ahí realmente a veces se piensa que el notario en un momento dado lleva a cabo las sucesiones pues muy rápido también lo pueden hacer los compañeros litigantes los estudiosos que ahorita tenemos en la facultad de derecho aprendiendo el derecho sucesorio y en la tramitación de la sucesión intestada existe un procedimiento especial que nos vamos a referir y que regula el artículo 815 bis del código de procedimientos civiles aquí nos señala que en un solo escrito en el cual desde luego acreditemos fiacientemente la muerte de aquel cuya sucesión se trata que como lo decían puede ser con un acta de función o con la resolución que declara la ausencia y la presunción de muerte en su caso acreditando desde luego la filiación el entroncamiento presentando un inventario aunque la ley no diga y el avalúo y desde luego presentando un proyecto de partición el juez va a señalar previo requerimiento de saber si hay o no una disposición testamentaria en una sola audiencia va a resolver al respecto entonces aquí muchas veces yo les digo a los alumnos este procedimiento ya existe y a esto pues yo quisiera que se refirieran nuestros compañeros jueces de lo familiar porque yo le digo a los alumnos que esta es una sucesión que se termina pero muy rápido entonces lo que quería señalar esas son las palabras de mi querido amigo el doctor Jorge Antonio Ibarra Ramírez antes de darle la palabra a su señoría al maestro José Antonio Navarrete Hernández lo vamos a presumir porque él tiene un libro que se llama práctica forense del derecho sucesorio y su futuro a la oralidad está en coautoría con la maestra María del Carmen Ayala Escorza Queridos alumnos ya lo escucharon esto es en Editorial Yus si quieren saber más del tema por favor cómprenlo su señoría por favor Es precisamente lo que está diciendo mi querido amigo Jorge porque los trámites sucesorios tanto en el se lleva a cabo con el notario existe la imposibilidad por parte del notario en cuanto a que si hay alguna objeción con la sección segunda o impugna en la rendición de cuentas o no están de acuerdo con el proyecto de partición el notario no está facultado para poder resolver ese conflicto que se presenta y entonces bueno tendrán que regresar todo lo todo la actitud la actividad procesal que llevó el notario la llevarán a un juez familiar para que el juez familiar pueda resolver ese conflicto que existe entre los herederos ya sea con el inventario ya sea con la rendición de cuentas o en su defecto con el proyecto de partición afortunadamente este artículo 815 bis existe si es cierto pero desafortunadamente es y las estadísticas así no lo dicen es muy poco acudido o ventilado por los por los abogados en particular porque la gran mayoría en un juicio asesorio todos están no están de acuerdo algunos porque están en posesión de los bienes porque no no les gustaría que le quitaran esa casa o ese rancho o cualquier bien que tenga ya sea el albaceo o el cueredero es uno de los principios principales causas por las que no se lleva a cabo el 800 el proceso en el 815 bis y este coautoría que tengo es precisamente porque la descripción del 815 bis para llevar a cabo un juicio asesorio encaja precisamente con un trámite en una oralidad y al igual que los juicios asesorios testamentarios ¿por qué? pues porque está la publicidad está la la oralidad porque está la la contradicción si es que la hay si está es una concentración en donde el juez le da el impulso procesal oficioso y una vez que ya tiene la información por parte del archivo general de notarías y el archivo judicial de que no existe ninguna disposición testamentaria va a señalar una sola fecha y en esa fecha si es testamento 797 no hay impugnación no hay objeción con respecto a la capacidad de los herederos para que en un momento sean declarados como tal y en ese momento el juez declara no solamente la validez del testamento sino en esa misma sentencia el juez oral va a ordenar la adjudicación de los bienes y va a poner a disposición del notario público el expediente para que ante su fe se dicte o se adjudique previo la retención del interés fiscal lo mismo sucede en el juicio asesorio intestado nada más la diferencia es de que en uno se declara la validez del testamento y en el intestado es una información testimonial y en esa información testimonial una vez concluida cita sentencia y les dice no se vayan porque ahorita la voy a dictar que es una parte importante de ese juicio oral y es precisamente la intención de tu servidor de que ese juicio del 815 bis si cabe perfectamente en un juicio oral desafortunadamente todavía está en hay diferencias pero a la larga yo siento que este 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 artículo 815 bis y ese tipo de juicios asesorios se van a ir a la oralidad una pregunta muy sencilla su señoría en este momento no hay juicios orales en materia sucesoria no definitivamente no es posible que si los haya como te lo estoy diciendo si perfecto si no hay oposición por parte de los cuerederos si no hay menores de edad si no hay interdictos si no hay este tipo de problemas inmediatamente el juez va a dictar la sentencia en cuestión de minutos pero hay algo bien importante un juicio sucesorio tiene éxito por la buena sapiencia del abogado si el abogado lleva su procedimiento como como lo dicen los cánones y aquí el código civil y el código de procedimientos civiles un juicio asesorio no tardaría tanto te alarmaría si te digo que hay juicios que tenemos de 1960 en donde ya no son los hijos los que reclaman los derechos hereditarios ya son los nietos los bisnietos precisamente porque no hay sentido común precisamente porque la ambición va más allá de lo que en un momento dado yo acepto como herencia y no alargarían tanto este tipo de juicios pero entonces su señoría es una gran noticia porque lo que se trata es o el camino que sigue es que vamos a llegar a esos juicios orales ojalá que lleguemos que bien es muy interesante ahora le vamos a pedir que use la palabra a mi querida amiga la doctora Marilena Horta para entrar en una etapa de un es muy interesante la propuesta que hace el señor juez porque porque actualmente pues no existen los juicios orales en materia sucesoria en razón de que precisamente se establece que el juicio oral en materia familiar cuando hay un procedimiento especial no puede tramitarse en la vía oral pero me parece muy interesante porque porque se podría evitar muchísimo desgaste de tiempo esfuerzo dinero si se lograse sentar a todos los herederos platicar el señor juez con ellos hacerles la propuesta de cómo se puede resolver y se acabó punto entre más tiempo pasa es más difícil la situación porque entonces empiezan a intervenir opiniones de terceros y empieza pues la codicia y el decir a mí por qué no yo quiero más despojan a la madre y atendiendo a esto debo decirles que respecto a la figura del albacea cuando hay cónyuge supércite es decir cuando sobrevive alguno de los cónyuges él es el que va a administrar o ella es la que va a administrar los bienes y el albacea solamente va a vigilar lo que se está haciendo situación que desgraciadamente es muy desconocida y entonces esto se presta a situaciones difíciles yo lo que propondría es que se analice ya esta propuesta que trae el señor juez y que se por parte del colegio de profesores de derecho civil de la facultad de derecho se formalizara un pedimento a las autoridades correspondientes al poder legislativo para que se iniciara el procedimiento correspondiente para incluir dentro de la oralidad los juicios sucesorios muchísimas gracias mi querida amiga Marilena Horta García doctor querías tomar la palabra si nada más tomando en cuenta lo que dijo su señoría José Antonio Navarrete y la doctora Marilena Horta tendría que reformarse el artículo 1019 párrafo quinto del código de procedimientos civiles que ahorita señala que no se pueden tramitar en esa vía pero la propuesta de su señoría es muy importante y desde luego hay que unirnos para solicitarlo y además es una propuesta de alguien que si sabe tiene más de 25 años ahí trabajando si por favor su señoría quiere tomar la palabra el maestro José Antonio Navarrete Hernández rapidísimo el consejo de la judicatura juega un papel muy importante una y por otro lado también la disposición de los jueces orales y de los que vamos también para la oralidad debe haber disposición para poder aceptarlo porque regularmente dicen juicio necesario no no queremos nada porque pensamos en las oposiciones a los inventarios el eternizarlo lo que no es no es un fin de la oralidad yo estoy hablando de que siguiendo la directriz del 815 bis bien que bien cabría si hay disposición de los jueces orales y la aceptación por parte del consejo de la judicatura para que en un acuerdo se aceptara y después hacerlo del conocimiento de la asamblea legislativa para hacer la adición o la reforma correspondiente precisión verdaderamente muy clara le vamos a pedir a nuestro amigo su señoría licenciado Juan Miguel Morales Monter juez quinto de lo familiar del tribunal superior de justicia que haga una última intervención por favor muchas gracias efectivamente cualquier juicio sucesorio tramitado vía judicial por vía testamentaria o legítima o intestamentaria o notarial el éxito de ese juicio va a depender de la voluntad de los herederos de la buena voluntad que ellos tengan para concluir el procedimiento que significa que sin la vía sucesoria legítima o intestamentaria la ley establece que todos van heredar por partes iguales eso se tendrá que respetar en el testamento si el testador dijo que una parte mayor era para un hijo y una parte menor para el otro eso se tendrá que respetar y cuando haya ese respeto entonces la tramitación del juicio sucesorio se convierte en eso en un mero trámite no hay una contienda entonces ya sea vía judicial en los juicios en los juzgados escritos o tradicionales o inclusive la propuesta del maestro juez José Antonio Navarrete de mandar el procedimiento sucesorio a la vía de oralidad si va a ser un éxito si efectivamente existe la voluntad de todos para tramitarlo como lo establece el 815 bis por la voluntad de todos los herederos podría darse el supuesto de que si hay una controversia entonces el juez de oralidad que se separe de conocer y lo mande al juez ordinario o escritor así es para cerrar su señoría si fuera tan amable el maestro José Antonio Navarrete Hernández tenemos un minuto nada más rapidísimo nos estamos olvidando de los menores de edad en un juicio asesorio testamentario intestado y aquí este acotamiento que yo quiero hacer es porque cuando se una vez de que se ha declarado válido el testamento o ya está la sentencia de declaratoria de herederos con el nombramiento de albacea el inventario de los bienes debe ser solemne ¿qué quiere decir eso su señoría? de que este inventario de los bienes se debe constituir tanto el juez como el secretario de acuerdos en los bienes o en las cuentas bancarias de tal manera de que se haga ese inventario y hacer y comprobar a través del órgano jurisdiccional precisamente la existencia de esos bienes y por otro lado también si en un momento dado la cónyuge supersite o el cónyuge supersite se encuentra con intereses con los cuerederos siendo menores de edad es importante también y el juzgador lo debe tomar en consideración de nombrarle un tutor especial de tal manera de que ese tutor especial vigile proteja y cuide los bienes que le corresponden a los menores para que en un momento dado el cónyuge supersite no dilapide no debemos olvidar y aquí si es importante mencionarlo de que el artículo primero de la constitución es una obligación de la autoridad respetar y hacer respetar los derechos humanos y en especial de los menores de edad muy claro su señoría totalmente cristalino fueron las palabras de su señoría el maestro José Antonio Navarrete Hernández quiero decirles que para los maestros de derecho civil es un verdadero honor que estén distinguidas personalidades en esta mesa con estas ideas llegamos al final de nuestro programa de este jueves 30 de marzo del año 2017 agradecemos que se hayan expresado de manera libre a la doctora María Elena Horta García querida amiga mi querido maestro lo que tenemos que decirle al auditorio es que si algo tenemos cierto en esta vida es la muerte entonces preparémonos para distribuir la riqueza que hemos generado en vida en favor de nuestros seres queridos no dejemos que otro opine por nosotros hagamos nuestro testamento muchas gracias bienvenida mi querida amiga damos las gracias también a su señoría el licenciado Juan Miguel Morales Monter juez Quíntolo familiar del Tribunal Superior de Justicia muchas gracias su señoría al contrario gracias gracias a ustedes gracias a los compañeros aquí en la mesa sin duda una experiencia muy reconfortante ojalá y nuestro auditorio haya quedado igual muy contento muy satisfecho con estas palabras de nuestros amigos y sin duda que tramitar un juicio sucesorio no es tan complejo yo creo que lo que depende es que cada persona cada papá cada mamá concientice a los hijos a sus herederos de cómo quiere que queden las cosas y estos a su vez a través de esa concientización pues lo respeten en su momento muchas gracias su señoría por venir también damos las gracias a su señoría el maestro José Antonio Navarrete Hernández juez 37 lo familiar del Tribunal Superior de Justicia su señoría muchas gracias Vicente no sabes el gusto que me da estar en este programa más aún cuando somos egresados de esta extraordinaria Universidad Nacional Autónoma de México y estar en en este tipo de programas que tienen una difusión y que no solamente funciona para el maestro para el alumno sino también para toda la demás gente que tiene la oportunidad de escucharlo y que se den cuenta de que un juicio sucesorio no es tan complicado como lo pintan vuelvo a repetir la acertada intervención de un abogado que maneje la materia familiar tendrá éxito en su proceso su señoría muchas gracias gracias agradecemos también todo el apoyo técnico logístico y administrativo aunque hoy no está con nosotros por motivo de salud le mandamos muchos saludos a la profesional de la fotografía karen y leim garibay aponde pero descubrimos una fotógrafa profesional también ailin bandín jiménez muchas gracias damos las gracias también a andrea yañez padilla patricia cervantes pérez donají zamar rosas arias en la transmisión audiovisual en vivo a antonio grayep cervantes a césar santiago solano a la operación mágica de radio yus césar alanis merchan y esequiel ramírez rodríguez en la coordinación estratégica de mi querido amigo el héroe de mil batallas el doctor jorge antonio y barra ramírez en la policromática conducción en re mayor su amigo vicente solís arana buenas noches ius canal multimedia presentó contra firma con vicente solís arana por el colegio de derecho civil de la unan transmitiendo desde avenida universidad 2219 a un costo